Soy la chupa lenguas Hola chicos, chicas ¿Cómo están ustedes? Yo soy Livia Hoy en este video vamos a hablar de algo rico Algo rico y que nos está haciendo falta en esos momentos de cuarentena Besos Más bien voy a contarles cómo estuvo mi primer beso A ver, porque mi rap está me escribiendo Espera ahí, galera Solamente tengo este A ver, un segundo, chicos Gracias a todos los chicos que están ahí dando la cara por nosotros Pero bueno ¿Qué les puedo decir de mi primer beso? Primero quiero saber de ustedes quiénes son los que nunca han besado Comenten aquí abajo si ya han besado o no Y para los que no, pues no, ¿verdad? Y para los que sí, quiero saber si estuvo chida o estuvo mala su experiencia en el primer beso Fue traumático Con este dato nada más ya se imaginarán cómo estuvo toda la cosa Fui bastante precoz en el primer beso y en la vida Pero sí, sí, fui precoz Si pudiera yo escoger, me esperaría tantito más En este entonces, hace bastante tiempo atrás Aún siendo precoz en todo Nunca me quise volver adulta Nunca me fui como que para este lado Siempre mantuve como que este aire de niña Que lo mantengo hasta hoy Sí, ¿qué puedo hacer? Tenía 10 años de edad Sí Y por cuenta que yo era como que la deportista de la escuela Estaba yo en diferentes equipos de diferentes edades Y por mi hermana mayor Andaba yo con gente más grande En fin ¿Por qué les estoy diciendo eso? No sé No, sí sé Que el chico que besé Era hermano de un amigo de mi hermana Que también era muy, muy, muy amigo de una chica Que jugaba en uno de estos equipos Ay, en fin Según yo y según la época Este chico Era el chico wow de la escuela Era como el ganancillo En este entonces Ahorita Pues Resumiendo Nos conocimos a través de esta amiga Que jugaba conmigo Ya fue como una presentación De que oye, quiere contigo Y si yo acepté conocerlo Pues le di a entender Que también pues me interesaba de alguna manera Decidimos platicar y vernos Después de las clases En un parquecito que había Adelante de mi escuela Muchos nervios Mucha sudoración en todo el cuerpo Corazón a mil Llevo yo con el hermano de este chico Y él llega con nuestra amiga Y ahí nos dejaron Esos dos muchachones Literal no nos veíamos a la cara Uno del otro De tanto De tanto que eran los nervios Ah, detalle Según esto Era su primer beso también Desastre total Estábamos uno del lado del otro Bastante cerca Pero yo veía hacia un lado Con la mirada hacia abajo Y él hacia el otro lado Con la mirada hacia abajo igual Entonces, ¿qué tal? Ah, sí Todo bien Hola, ¿qué tal? Ah, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿todo bien? 15 minutos hablando Lo mismo y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Sin podernos Vernos en la cara Eso sí Por dentro Bueno Mi cuerpo está a mil La amiga esta Se acercó a nosotros Oigan ¿Qué pedo con ustedes? ¿Se van a besar? ¿No se van a besar? ¿Qué onda? Literal Agarró su cabeza Agarró mi cabeza Y ya No pude huir De este grandioso Momento Y ahí estuvimos Besándonos Entrelazando Nuestras lenguas Intercambiando saliva Qué momento, chicos Qué momento Que en su momento La verdad No estuvo nada malo Pero Olivia Dijiste que fue un desastre Todo No es que mi primer beso No me haya gustado El pelo viene después Sí Nos despedimos así Tal cual Casi casi Inhibiéndonos A la cara de la pena Y bien Chido En el otro día Cuando llego a la escuela Siento que todos Todos Me miraban No sabía realmente Si la gente Sí me estaba viendo O si era cosa De mi cabeza Nada más Sí, mucha gente Mucha gente Viéndome Y toda la cosa Pero el que debería De estar ahí Viéndome Y mirándome A los ojos No estaba No llegó Nunca llegó A la escuela Nunca llegó A su clase En fin Me metí a la clase Y después de un tiempo Ya saben Los chismes Hubo rumores Que este chico No había ido A la escuela Porque se tuvo Que ir al hospital Por el motivo De que Se tuvo que Coser la lengua Mi mundo Se cayó No, no puede ser Sí, güey Arrancaste un pedazo Un cacho De su lengua Ayer Cuando se besaron Y por eso No llegó A la clase La comunicación En este entonces No era tan fácil Aún siendo fácil La comunicación No me iba a comunicar Con nadie No iba a preguntarle Nada No le iba a decir Absolutamente nada Y fue justamente Lo que pasó En dos años No le volteé A ver la cara Por nada En este mundo En donde estaba él Yo me daba la media vuelta Y me iba No sé por qué No me acuerdo Por qué Realmente nunca Hablé con su hermano Sobre el asunto Dos años Con esta incertidumbre Con esta duda De que De que ¿Qué había pasado? ¿Sí? ¿Le había mordido la lengua? O no Estábamos como que En la época Del chupacabras No sé si se acuerdan Ustedes del chupacabras No sé si Han llegado a conocer El chupacabras Pero Las niñas Que fueron las Que 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 Inventaron el chisme Me llamaban De chupalenguas En realidad Lo que los demás Me decían Me venía valiendo verga Lo que sí Me importaba Y un chingo Era Su opinión O sea Neta Me quedé traumada Me quedé súper Avergonzada Ante la posibilidad De haberle mordido La lengua Y de haberle arrancado Un cacho De su pinche lengua Todos los años Unos dos Tres días antes De empezar las clases Íbamos a la escuela A ver Que salón Nos había tocado Y era como que La fecha más esperada De todo el año Porque ahí íbamos a ver Con quién íbamos De estar en el salón Si nuestros amigos Íbamos a estar con nosotros Y aparte de todo eso Después de las vacaciones Era cuando Todos nosotros Nos reencontrábamos Era cuando se armaba El pinche desmadre Yo Ya Más madura Más lista Más cabrona Sí, Livia Me imagino tú Y tu madurez A tus 12 años No mamarre wey Y entonces En este día Llegué a la escuela Y ahí Estaba Él Se me quedó viendo Se me quedó viendo Se me quedó viendo Entonces yo me llené De valor Y fui a hablar con él Hola Ay, pues sí Vamos allá afuera Nos medio abrazamos Ahí Medio nos acercamos Ya saben Los nervios nuevamente Ay, es tan padre Es tan chido Como que esta Esta sensación De De Que tengas la libertad Que tengas la confianza De hacer lo que sea Con tu pareja Es increíble Pero Esta sensación De algo nuevo De esta emoción De las maripositas Estábamos ahí los dos Y cuando sentí Que nos íbamos A dar Un nuevo beso Si te mordí Cuando nos besamos Por primera vez ¿Y qué creen ustedes Que fue su respuesta? Que no pues Que soy una buena Besadora Nata Que, que Besadora Besadora Y ya Nos volvimos a besar Sin ningún fantasma Por detrás Después de este beso Anduvimos Por algún tiempo Pero la neta Es que este cabrón Ya era un cabrón Y cómo sufrí Yo sé que a muchos De ustedes pues Les ponen nerviosos Esta cuestión Del primer beso Del primer amor Es algo natural Es algo normal Yo creo que todos Sin excepción Pasamos por Lo mismo En esta etapa De conocimiento De descubrimiento De cuerpo Sexualidad Amor En fin En este momento Vemos este tipo de cosas Como bichos De siete cabezas O sea como monstruos Fantasmas Y qué chido Que lo sintamos así Porque yo creo Que es este el chiste De todo De todo este pedo La verdad ahorita Que les estoy contando Siento un Una nostalgia Tan rica Una nostalgia Tan chingona De estos momentos Que construyen Nuestra vida Entonces es muy importante Disfruten Disfruten Mucho Que no les preocupe Mucho Lo que vaya a pasar Lo que tienen que hacer Lo que no tienen que hacer La verdad es que No creo que haya Una gran fórmula Una fórmula Realmente eficaz Para que tu primer beso Sea chingón Creo que todos nosotros Nos acordamos De nuestro primer beso De nuestra primera vez De nuestra O sea Nuestras primeras veces De tantas otras cosas Que hay En nuestra vida Son cosas que nos marcan Entonces Hay que disfrutarlo Besen Y ya Después ven qué pedo Después ven qué pasó Mirenme a mí Soy la chupa lenguas Hay un video Que la verdad Me gustó muchísimo Hablando sobre El buen beso Les voy a dejar aquí Esta cosita Para que den el Yo digo que El buen beso Se trata de eso De eso que estoy diciendo En el otro video Que cuando termine este video Lo van a ir a ver Ok ¿Entendieron? Sí entendieron Bien chingón Disfruten mucho De este momento No se preocupen Tanto por nada Y eso es Besos En hoy Ya Ni siquiera sé Dónde paré Ahorita que ya Estamos terminando Gracias Gracias